En los tres platos te ponemos un reto ¿Por qué no nos crees? Desconfías de nosotros Que yo voy de este lado Porque la del centro es la que tiene que poner las... ¿Cómo se llama? La que dice el nombre del... Pues vas a sufrir ¡Ay! 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 Y pues vamos a hacer un video de la harina, ¿no? Pues tenemos que sacar... 10 cacabuates 10 cacabuates con la boca Y pues ya no Y el que gane... Pues ya ganó, ¿no? Y el que pierda, ¿qué va a hacer? Que el que pierda, pues nos lo vamos a poner un rato Así muy... Extra Porque somos salcados, ¿no? Sí 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 Y va Y pues ya Permíteme todo Vamos a los arriesguen, primero que los arriesguen ¡Pumamos tres! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Ay! Va, ya de una vez Espérate ¡Una! El que tiene la que es primero ¡Ay! Pero ya, ojalá, ¿cómo podemos agarrar el rato? No, así, sin la mano ¿Sin la mano? Así No, pero mi labia Mi labia está estúpida, mi labia está listo Va, una, dos, tres ¡Uy! ¡Y医í! ¡ realized si todo el rato…! ¡Y si todo el rato ahí ahora relátira lo hao! ¡ amongado! ¡Hm! ¡Sino el rato! ¡ oczywiście,IK, arrive! ¡Las una rato! ¡Y descontramos un rato! Este es el troco, así lo sacas toda la rica. ¡Ay no manches, a la rica! ¿Por qué me botan sus cataguotes? Huaca. ¡Qué asco! 1,2,6,3,5,6,7 ¡Frupa! ¡Ay Dios mío! ¡Ay no, 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 no! ¡No! ¡Antonio está mejor el hueso! ¡No, eso no se vayan a los ricos! Y lo pongo cuatro catahuates. No encuentro nada. Dos, dos, tres, cuatro, nueve, me falta uno. Ay, guácala, guácala. Ay, duelelo. Ay, ya explícate. Güey, guácala. Ya me está saliendo la baba. Que sí, ché, es nueve. Es que no cuesta el calcón. Me falta uno. Me falta uno. Oye, cuente. Güey, hijo, que chuposos. Ven, ya saliendo dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Diense a los aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Y me gané! ¡Diez! Sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. A ver. No, yo no tengo diez. Ve. Le está cayendo la baba. No, ahí no está. Le quitaste uno a Diana. Le quiso. Sí, sí, sí. Lo cortaste. ¿No? No, eso no es justo. Eso no es justo. No, eso no es justo. ¿Cómo se lo voy a quitar? No se lo hace. No se lo hace. No se lo hace. No se lo hace. A ver, el todo como tiene el salón, ¿no? No? ¿Qué tal papá? No, eso es un problema ¿Qué es lo que? No, no es para ti No, no es para para que ¡Pues ya no! ¿Quién perdió? Pues ya no encontré 10. Tú las pusiste aún. Sí, tú las pusiste. Ahora sí. Ni modo, ni modo. ¿Qué tienen del medio? ¿Qué tienen del medio? Y no sé qué. ¡Viva México! Hubo varias técnicas, entonces, pues, teniendo la vaina mi muchachón, pero pues va, va el round 2, esta silla es el de efectiva. ¡Echale! Me parece que tengo harina en los dientes. ¡No! ¡Ese papá! Por ahí. ¡Ese es tuyo! ¿Cómo lo crees? Pues ya me escupí, ya escupí hacia acá. Pues tenemos nuestro territorio, ¿no? para escupir. Sí, es aquí. Espérate. Ahí, listo, ya. Dale mi parte y ya. Tú vas. Tú vas. Ya, de una vez va. No, 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 no. Ya, sin escupí, toda la brecha la tengo. Sí. Te vas a ir a lluvar, ¿sí? ¿Más listo que no? Voy a llegar el momento. ¡Ah! ¡Cuántame! Aguanta, ya me echaste. ¡Echala ahí también! ¡Para que se se quena! ¿Cuánto no está? Ahí. Listo ya. ¡Una! ¡Los! ¡Listo! ¡Listo. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Guau! Ay, se me salió. No pasa. ¡Se salió nuestra la mugre. ¡Mani amos! ah, bueno, vale ay... yo no bueno, cuidado no, bueno ¿Dies ya? ¿Dies ya? uno, seis, ocho, nueve ¿Dies ya? Dos mil años más tarde ¿Dies ya? ¡Dies ya! ¿Dies ya? ¿Dies, ya? No, 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 no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Ya, yo también. Ya, pero ¿cuál es el último? ¡No, ya lo tenía! ¿Cuál no lo encontraba el último? Porque ya estaba aquí. Pues amigos... ¿Se te dio? Este es el espejo, ¿no? No, es mi teléfono. Tuve una noche a los cazan, ¿no te perdió? Como cuando te dicen solo prueba candida. Ya perdió ella. Que te pambanes toda la cara, las manos y aquí. Pero mi playera fue en el cabello. Y en el cabello. No, en el cabello. Lo que diga el público. Que sí. ¡No! Eso es lo que pasa si te metes en la droga. Ya está ahí, ya está ahí. No, 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 ya no. Pero mira que mete aquí. Ve, me lo unta, mire. ¡No! Lo vamos a hacer como si fuera un comercial de crema. Ya, sí. Prepromociónselo. Amigos, este es un comercial de crema, no bueno. Pues vamos a hacerle un tutorial de como poner crema. Hay que la tenemos, la tienen que mover bien para que... Para que se disuelvan, ¿no? Todo bien. Paso número uno, agarramos la pócima. Paso número dos, se la he hecho. Que no te salpique, obviamente. Untas para que el poro... ¡No! Para que el poro, pero así como que le haces fuerte, así para que el poro entre bien. Ven, está haciendo bien suavecito así. Ah bueno. Es Diana, que le gustas y le aprietas y le aprietas. Pues con cariño, para que agarre bien así las cosas. ¿Verdad? Se agarra con la cara. No, pero mi nariz no, mi nariz no. Agarra, ve lo que va a hacer. Va a agarrar así. Y me va a hacer así. ¡Ah! Así me va a hacer. No, no te va a hacer. Ahí no sale si necesito. Recuerden lo que acabo de decir. Que le gustas y le aprietas y le aprietas. Pues con cariño para que... Ahí no va a salir. Va a hacer eso. El tocado. Por eso va a cerrar el tocado porque va a hacer eso. No, yo porque estoy seguro que... No, pero tú ayúdame. Ayúdame. Y también va a hacer eso. No, eso es mi corazón noble. Aparte también va a hacer el cabello tocado. Te va a decir... Suéltame, suéltale perra. Es que te conozco. Ay no, Dios. Mis ojos estúpidos. La cara, la cara. Maquillaje. No, ya estás usando los ojos. No, no, los cachetes, los cachetes. Ya, mis ojos no. Mira, de hecho acá hay un maquillaje. Un maquillaje. Un maquillaje. Estos usan todos, ¿sabes? No creen que nada más. Las actrices hacen eso para ti. Espérate. Estaba en el aspecto. Sí, ya. Son postulitos. Mira así. El maquillaje, ¿no? Ya nos acaba de decir. No, no me puedo ir a salir. Con ese maquillaje ofre quedas bellísima. Tiembla, Yuya. Se queda cortita. Se queda corta la Yuya. Tiembla, Yuya. Pero trate de procurar que se echenlas al cuello, ¿no? Porque si no se va a ver aquí el rayazo, ¿no? Pues ya le echas. Acá ven las orejas, ¿sabes? Porque no se vea la diferencia de color. ¿Por qué casi ni separes el color de la crema con ella? Calma el clave. A ver si luces. Ya. Está bien, cabello. Esta crema también se usa para el cabello. No, ya güey, ya cálmate. Sí, sí, sí. Perdón, pinta la cabeza aquí. No, no estás manchado. No, 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 no. Nosotros estamos manchados. Nosotros estamos manchados. ¡Ya! Nadie no. ¿Le echas una prenda aquí? Una prenda. Sí, ya sentí. Me perdiste, tonta. Se convirtió en la guerra. Ya. Ya, ya listo. Ya, ya listo. Ya, ya listo. Ya. Y entonces pues así queda, ¿no? Pues con el chongo, ya si lo haces así, pues ya sale el... Ya pues si quieres para tu comida, ¿no? Sí, cafecito. Yo puedo decir para el día, para la noche, para salir cuando te gusta. Para el último toque. Así es. El último toque. Se va a manchar. Sí, exactamente. Se va a manchar. Abraza tantito porque nadie convierte. no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Tú ven acá. No, te pasa. No me viste. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Pásame acá. No, tú también te toca. Yo lo perdí, entonces no perdimos. Pero ve todo tramposo. Ven acá. ¡No! No veo, pero ve. Si le gustas y le apriestas. Es con cariño por aquí. No perdimos. Tengo en la cara. ¿Los dedos no perdió? Ya, ya, toma ya. Para el video. Ya páralo, ya arro mi ojo o me arde. Se me metió mucho bien al ojo. Bueno, amigos. Uy no, mami se me metió al ojo. ¿Mucho? Al ojo. Ya síganme. Ya córtale. Ese es nuestro supertutorial. Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí mis redes sociales y las de ellos. Mi nombre es Diana. Iván. Brenda. La invitada especial quedó super mal. Super mal. Pero... Este... Y pues ya. Nos vemos con un video nuevo. La siguiente semana. Ya córtale. La siguiente semana. Bye. Chau. 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 Chau.